Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Voy a dedicar este vídeo a Lin, que me ha pedido alguna estrategia de cálculo para operar mucho más rápido. Pues aquí tenéis los trucos. 1. Cómo se multiplicaría por 11, muy rápido, y cómo se multiplicaría cualquier cantidad, por 25 también, muy rápido. Empezamos con el 11. Para multiplicar cualquier cantidad por 11, tomo la cifra de las decenas y la escribo a la izquierda. Y la cifra de las unidades y la escribo a la derecha. Y en medio, ¿qué hago? Sumar las dos cifras. 5 más 2, 7. Y fin. Este es el resultado de 25 por 11. 275. Vamos con otro ejemplo más complicado. 49 por 11. ¿Qué hago con las decenas? Las escribo a la izquierda. Y las unidades a la derecha. En medio que escribo, la suma de las dos cifras. 4 más 9 son 13. Cuidado, que sólo puedo escribir una cifra. Por lo tanto, este 1 lo añadiré a las centenas. 4 más 1, 5. 3 decenas y 9 unidades. Resultado de la operación, 539. Pues así multiplicamos por 11 muy rápido. ¿Cómo multiplicamos por 25 también muy rápido? Pues con el método doble en mitad. Tenemos que hacer el doble y de éste la mitad para obtener el mismo resultado. Doble de 25, 50. Mitad de 56, 28. Y vuelvo otra vez. Doble de 50, 100. Y la mitad de 28, 14. Fijaos dónde hemos llegado. A una multiplicación por 100 que consiste en escribir dos ceros más al número que lo acompaña. 1 y 2. 1400 es el resultado de 25 por 56. Lo hago despacito. Consiste en dividir para dos, la mitad, otra vez la mitad y añadir dos ceros. Vamos con otro ejemplo. 25 por 34. Doble de 25, 50. Mitad de 34, 17. Hay que tener práctica para hacer doble y mitad. El doble de 50, 100. Y la mitad de 17, cuidado que es 8,5. Aquí va con decimales. ¿Cómo le añado dos ceros? Pues desde la coma, dos ceros serían 850. Y así obtenemos el resultado de 25 por 34. La mitad, la mitad y añadir dos ceros. Espero que os haya gustado y os mando un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!